La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar, pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegando en cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, el favor de Dios en este lugar. Mis queridos, me gustan los milagros y todos aquellos que tengan que ver con comida me gustan más todavía. Y de los milagros que incluyen comida o alimentos, hay uno en particular en la Biblia que puede calificarse como el más asombroso de todos. Alguna vez hablamos de eso, pero no de la forma que el Señor me dio este mensaje. Y yo estaba literalmente excited cuando lo escribía, porque cada palabra que él me daba decía, sí, sí, me imaginaba la explosión, me imaginaba lo que Dios iba a ser, el espíritu de alegría o la unción que iba a desatar esta palabra, porque a mí me bendijo mucho aún cuando me tocó escribirla. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto a través de su libertador Moisés, les da un alimento para que esos miles, esos millones de personas pudieran comer a diario, un alimento que no se podía guardar, tenía los nutrientes necesarios, dicen algunos teólogos historiadores que era una suerte de algodón, de esponja, era una suerte de semilla. La cosa es que caía sin lastimar a nadie. Cada mañana tenían que salir a recogerlo y eso era el alimento diario. No se podía guardar para el día siguiente, puesto que se ponía pútrido. Entonces tenían que comer, por eso se llama el maná diario, todos los días. Un día el pueblo, en medio de ese milagro increíble, se queja. Se queja del menú, quiere cambiar el menú, se queja de la misma comida. Ese es el episodio bíblico que quiero compartir con ustedes hoy, en el libro de Números, el capítulo 11 y el versículo 4. Ahí está la queja, que irónicamente es una queja de israelitas que están quejándose en medio de un milagro. O sea, se quejaban de un milagro mientras que pedían otro. Es una ironía, obviamente, pero me sorprende porque Números 11.4 relata el incidente que dice, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Querían carne, obviamente, querían otro menú. Por ser argentino entiendo que querían comer carne. Si no has comido carne argentina, todavía no te puedes morir. Si algún día van a la República Argentina, coman carne argentina y después dice, señor, ya espero el arrebatamiento o bajar al sepulcro, pero no antes. Pero los israelitas piden este milagro y creo que tienen una memoria selectiva. Porque ellos se olvidaron que si comían gratis eran porque eran esclavos. Por eso comían gratis, no eran libres. Y no solo eran esclavos, sino que habían sido víctimas posiblemente del primer genocidio de la historia. Y la mente selectiva hace que ellos quieran, en medio de un milagro, mientras que cae maná del cielo, pedir otro milagro. Pedir que les cambie el menú a tal punto que la Biblia narra, si ustedes luego leen en detalle en sus hogares, que se pusieron a llorar literalmente los padres de familia, los sacerdotes. Se ponían a llorar y a decir, Dios no está con nosotros o Dios nos odia. ¿Por qué no regresamos para comer lo de antes? Extrañamos el olor a cebolla, puerro. De alguna manera dan una suerte de menú de lo que ellos extrañaban, aun cuando eran libres, aun cuando en esta ocasión ya no eran esclavos ni tenían que trabajar de sol a sol. Es irónico. Ahora me sorprende, en primer lugar, que ellos daban por sentado el maná. Daban por sentado como algo natural. Los psicólogos dicen que eso se llama ceguera. Por falta de atención. Uno empieza a estar ciego a los milagros de Dios. Estamos agradecidos el primer día que conseguimos empleo. ¡Ay, Dios me dio empleo después de tanto orar! No pasa mucho tiempo sin que estemos deseosos de que venga el fin de semana para descansar porque odiamos el empleo. Deseosos y felices. Un milagro cuando el bebé llega a casa, cuando tocamos su manita la primera vez. No pasa mucho tiempo hasta que el mismo bebé tiene cólicos toda la noche. Y decimos, ¿cómo se nos ocurrió tener un bebé? Yo podría estar durmiendo. Hay un momento que decimos, ¡guau! Puedo estar con este hombre o con esta mujer el resto de mi vida y envejecer con este cónyuge. ¡Es la persona! No pasa mucho tiempo en que algunos dicen, no sé cómo me casé y cómo me metí en esto. Quita el romanticismo de la ecuación y solo queda la rutina. Y lo sagrado de un matrimonio también puede volverse rutinario, común, aburrido. No solo en el orden espiritual, sino en el orden que vivimos. El mayor riesgo es cuando aprendemos cómo hacer las cosas y nos olvidamos el por qué la estamos haciendo. No estoy diciendo que las rutinas todas sean malas. Seguramente tienes la rutina de levantarte a la mañana, cepillarte los dientes, bañarte, colocarte desodorante y por el bien de tu familia, tus amigos y la humanidad te digo que lo sigas haciendo. Yo no digo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que hay otras rutinas que nos quitan de lo que debería asombrarnos. Es la gran lucha que tengo como pastor en Feborde. Lo que no nos podemos olvidar es que esto es algo divino, espontáneo. La presencia de Dios vendrá hoy de un modo diferente al domingo pasado. Yo no lo puedo generar, no sé cómo va a terminar, no sé lo que va a ocurrir, no sé qué vientos habrá, no sé para dónde Dios llevará nuestro avión, pero sé que nos llevará a un destino mejor que el domingo pasado. Un destino mejor que lo que hemos vivido. ¿Están conmigo o sí o no? ¡Aleluya! Hay un pueblo cansado de maná. Se les hizo como un maná y Dios le dice a Moisés, tranquilo, les voy a dar carne. Y no solo para que coman un día, sino para que coman todo un mes. Un mes de comer carne. Le hace un cálculo imposible a Dios. Moisés no lo puede creer. Moisés le dice literalmente, Señor, me encuentro en medio de un ejército de 600.000 hombres. Oigan el razonamiento del muchacho. Me encuentro en medio de un ejército de 600.000 hombres. Y tú hablas de darle carne todo un mes, aunque se le degollaran, tú ir leyendo números 11, 21. Aunque degolláramos rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? Moisés está tratando de hacer todos los cálculos matemáticos, pero ninguno es logístico, ninguno es viable. Dices, es imposible. ¿Estuviste alguna vez en esa situación? Donde dice, yo hice todos los cálculos, no me dan. Dios te manda a iniciar un ministerio, hace los cálculos y no alcanza. Dios te dice que emprendas una compañía. Tú haces los cálculos y el Excel te dice es imposible. La logística, el sentido común te grita que no, la fe te susurra que sí. Ojalá la fe gritara, la fe susurra. El sentido común grita, no, más todos los que se mueven por sentido común, que es la mayoría de la humanidad. ¿A quién preguntes? ¿Vas a orar? Y la fe susurra, sí. Pero los cálculos no dan. Dios dice que te cases, que vayas a la universidad, hiciste las cuentas y todo dice que no, que no da. Los cálculos no le dan a Moisés y se pone a debatir con Dios. Le dice, Señor, ni aunque se degollaran todos los rebaños, ni aunque más, ni todos los peces del mar, ¿cómo le damos de comer a 600 mil tipos? Nada más estoy contando a los hombres. Es imposible, los cálculos no dan. Dios está hablando aquí a alguien que está haciendo cálculos hace semanas y las cuentas no le están dando. Y has detenido lo que Dios quiere hacer contigo, lo que soñaste que Dios iba a hacer. La visión que Dios te dio es más grande que tu bolsillo. No te la dio porque dio tu cuenta bancaria. Dios no le da visiones a aquellos que tienen una cuenta bancaria abultada, sino los millonarios serían los ministros de Dios. Dios usa gente que dice, yo no tengo recursos. Y Dios dice, de eso me ocupo yo, tú nada más tienes que creerme. Yo voy a darte una visión clara. ¿Alguien necesita oír esto? ¿Me están oyendo, sí o no? Necesitan oírlo. Y este aprieto de Moisés me hace acordar a otro que ocurrió en los campos de Judea, 1500 años más tarde, y que también tenía que ver con comida, que tenía que ver con cinco panes y dos peces y cinco mil hambrientos. Cinco panes y dos peces. Mis cálculos dan ¿cuánto? Siete. Pero cuando metemos a Dios en la ecuación, cinco panes por dos peces da 5000 más 12 cestas de residuos que no sabemos dónde ponerlas. Cuando Dios se mete en la ecuación, lo que es una simple suma se transforma en una multiplicación milagrosa. ¿Están oyendo eso? Cuando Dios se mete en la ecuación, ya no son cinco panes y dos peces. Ahora, he aquí un secreto revelado, que a lo mejor lo habrán escuchado, pero el Señor me lo decía esta mañana, léelo otra vez. Y yo decía, necesito que me digas qué quieres que le diga a tu pueblo. Y el Señor me decía, léelo otra vez. Recuerdan ustedes que cuando el Señor da gracias por esos pececillos y esos panes, Él da gracias por la multiplicación antes de que ocurra la multiplicación. No espera que se multiplique para después dar las gracias como solemos hacer nosotros. Bueno, si el Señor me bendice, yo voy a dar las gracias. Yo voy a ofrendar porque el Señor me bendijo. Voy a diezmar si el Señor me bendice. Si yo veo que me aumentan el salario, voy a empezar a sembrar en agradecimiento a lo que Dios hizo. Cuando Dios, el Señor, tiene ante Él un pueblo hambriento, da gracias por lo que Dios ya hizo y luego ocurre la multiplicación. Lo mismo pasa con Josué en Jericó. Lo mismo, dice, las puertas de Jericó estaban muy aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Antes de la batalla, Dios le dice, he entregado. Noten el tiempo verbal. He entregado. Lo lógico sería, te voy a entregar. Ve y pelea. Pero el tiempo verbal es, he entregado. Tiempo pasado. ¿Están siguiéndose o no? No dice, te entregaré. La batalla estaba ganada, solo tenían que caminar en derredor. Esto me lleva a una sencilla reflexión. Hay momentos que hay que orar sin desmayar. Pero hay momentos que hay que creer que Dios lo hizo y alabar sin desmayar. Hay que dar alabanza sin desmayar porque Dios ya lo hizo, porque te he entregado. Moisés le dice, Señor, yo no veo la manera, no hay forma, no hay forma de que esto funcione. Y aquí quiero que presten atención a lo que Dios le dice a Moisés, porque no le hace una pregunta. Le hace, señoras y señores, ladies and gentlemen, la pregunta. Le hace la pregunta del millón. Le dice Dios, ¿acaso Moisés, cuando él dice, ni aunque degolláramos rebaño, ni aunque estuvieran todos los peces del mar, ¿cómo alimento estos tipos? Y el Señor le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Lo busqué en tres versiones diferentes. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Dice el Señor. Y en otra versión dice, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Como ofendido. Noto al Señor ofendido. Señor, no sé si me vas a bendecir. ¿Acaso mi brazo se ha cortado? No te ofende cuando tu hijo mamá te dice, mamá, ¿me querés? ¿Acaso alguna vez te dije que no te quiero? ¿Me vas a dar de comer? ¿Acaso algún día te mandé a la cama sin comer? Casi es un insulto al amor que le tienes a tu hijo. ¿Acaso el brazo mío se ha cortado? Le dice Dios a Moisés. Cuando Moisés dice, ¿cómo alimento a toda esta gente? ¿Estás loco? ¿Alguna vez creíste que mi brazo es más cortito? Dios hizo diez milagros para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Diez milagros que pudieron verlo los faraones, los hechiceros, los egipcios. Y ninguno de esos milagros son atribuidos al brazo de Jehová. Sino que literalmente los que estaban en derredor del faraón dijeron, el dedo de Dios es este, Éxodo 8, 19. La única vez que hablan de alguna parte del cuerpo de Dios es esta parte. Cuando ven las plagas que vienen sobre Egipto dicen, este es el dedo de Dios. Mi reflexión es que si el dedo de Dios puede producir diez milagros, no me imagino lo que puede producir el brazo. El brazo completo de Dios, del Señor, de Jehová de los ejércitos, del Rey de Reyes. El brazo. Esta es la verdad de alto octanaje que debería ser el combustible de tu fe. Dios es más grande que el mayor de tus problemas. Parece algo, yo sé que parece algo infantil, pero yo quiero que sepas esto. Dios es más grande que tu sueño secreto. Dios es más grande que tu pecado secreto. Dios es más grande. Nosotros vamos por sentado las cosas grandes y creemos que Dios no puede hacer las cosas pequeñas. No sé por qué pensamos eso. Dios le dice, ¿acaso mi mano se ha cortado? Dile a mi pueblo que comerán carne hasta saciarse. Les va a salir por las narices el bistec argentino. Como esos restaurantes brasileños donde te van sirviendo con la espada así hasta que dices basta. Así un mes van a desayunar carne, almorzar carne, cenar carne. Y los argentinos dicen amén. Merendar carne. Todos los días. Sábado, domingo, lunes, más. Un mes, 30 días. Dile al pueblo. Y yo, Moisés acá, yo siento que, yo no sé cómo se le comunica al pueblo, pero alguien tiene que estar escuchando esto. ¿Me están oyendo lo que digo? Alguien aquí está a solo una decisión de distancia de una vida totalmente diferente. Hay gente aquí que dice, yo voy a tomar una decisión a partir de este mensaje y eso va a definir el resto de mi vida. Moisés va a tomar una decisión donde se juega su reputación. Porque tiene que pararse ante el pueblo y decirle, el cielo está nublado con posibilidad de codornices. Esta, señoras y señores, es la visión más loca que jamás Moisés proyectó a su pueblo y tiene que decírsela a su pueblo. Porque una cosa es que te pongas a hacer un arca y tu mujer diga que estás loco. Y que dos o tres vecinos digan que estás loco. Pero comunicarle a miles de hambrientos que van a comer carne durante todo un mes y todavía no viste el milagro, o que venga la carne o lo apedrean a este hombre y lo terminan matando. Y señoras y señores, cuando Moisés se lo comunica al pueblo, viene lo que yo llamé, y es el título de este mensaje, el codornigedón. Vienen las codornices, pero es el codornigedón. Eso es el armagedón, eso es Villa Codorniz. El codornigedón aparece de un modo increíble. Números 11.31, el señor, oigan, desató un viento. Viene un viento de otra parte, de alguna otra parte. El señor desató. El señor desató un viento. Me encanta cómo empieza. Números 11.31, el señor desató un qué? Un viento. ¡Aleluya! El señor viene hablando de vientos hace semanas. El señor desató. Fue un viento de alguna otra parte que trajo codornices del mar. Después googleen en la computadora lo que es una codorniz, porque uno no tiene ni idea de lo que es una codorniz. Y las dejó caer sobre el campamento. Son unas aves así, más o menos, tamaño promedio. Las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino. Ahora le vamos a hacer números. Y a una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo. Y el pueblo estuvo recogiendo codornices. Todo ese día, toda esa noche y todo el día siguiente, ninguno recogió menos de dos toneladas. Después la distribuyeron, claro, para todo el campamento. Ahora, los israelitas, en este momento exacto de este milagro asombroso, estaban acampando en el desierto de Parán. 80 kilómetros tierra dentro del mar muerto, si ustedes ven el desierto de Parán, yo lo vi ayer, y 80 kilómetros aproximadamente del Mediterráneo. Las codornices siempre están volando en derredor del agua. O sea, tendrían que estar a 80 kilómetros de allí, en el Mediterráneo, sobrevolando. Tiene que ser un viento muy fuerte y de alguna otra parte que las traiga 80 kilómetros tierra adentro, donde está Israel acampando. Las codornices siempre están junto al agua. De no haber venido ese viento de alguna otra parte, no habrían volado hacia donde volaron. Pero los cielos se abrieron y empezaron a llover codornices. Cuando se agotan de volar, usted dice, ¿cómo es que caen? ¿Por qué caían muertas? No es que me voy a suicidar para que me coman. Cuando las codornices se agotan de volar, caen como bombas, se dejan caer. Son como bombas, como granizo, con mucho más peso. No caen elegantemente como los patos en el agua. Caen como bombas. Así que habrá habido muchas cabezas rotas ese día. Y no caen así. Sino que caen... Algunas caen debajo del cinturón. ¿Entienden los varones? Y una codorniz en el lugar más preciado de un caballero, creo que dice, pero ¿por qué no comí maná y conservaba la hombría? Empieza una, dos, tres, cuatro. Son miles y miles y miles y miles. Caen como bombas. Un día de camino, cuando estaban todas ahí caídas, un día de camino significa 25 kilómetros, unas 18 millas, en todas las direcciones. Estamos hablando de 1.200 millas cuadradas, 3.000 kilómetros cuadrados, más o menos la superficie del Distrito Federal. La superficie de la Ciudad de México, por ejemplo, toda, ya no es Distrito Federal, es Villa Codorniz. Y un metro. Hasta un metro. ¿Saben cuánto es eso? Hasta un metro. O sea, no solo 1.200 millas cuadradas, sino hasta un metro, apiladas. Literalmente produjeron un eclipse de sol. Los testigos oculares de ese día, cada vez que querían dormir, no contaban ovejas, contaban codornices. El texto original dice que cada israelita no recogió menos de 10 homers. 10 homers, multiplicado por 600.000 hombres, da un mínimo de 6 millones de homers. Un homers es la medida de granos secos que equivalía a 200 litros. Eso quiere decir exactamente que llovieron 105 millones de codornices. No es que se me ocurrió, me parece, proféticamente. Son cálculos matemáticos conforme los datos que da la Biblia. 105 millones de codornices. No provoques a Dios porque cuando Dios te multiplica, te multiplica en condiciones dramáticas. Asombrosas. Cuando nos enseñan las tablas, cuando somos niños, nos enseñan primero la tabla del 2, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, luego la del 3, la del 4, y así sucesivamente hasta llegar a la del 9, la más difícil. Así debería ser en la vida espiritual, pero la mayoría no pasa de sumar y restar. No saben multiplicar. La mayoría de los cristianos no saben multiplicar, no saben meter a Dios en una ecuación. Por eso les cuesta tanto diezmar. Porque como solo saben sumar y restar, el diezmo es la resta del 10% de lo que ganan, no lo entienden. ¿Cómo me va a decir a mí que con el 90 ya tenemos más que 100? No lo entienden porque lo único que sabe es restar. Cuando aprendes a multiplicar, lo que menos imaginaban que iba a terminar acá, lo que menos imaginaban, pero mira hasta donde uno trajo la codorniz, lo que menos se imagina la gente es que 90% multiplicado por Dios es mucho más que 100% no multiplicado por nada. 90% multiplicado por Dios. 5 peces, 2 panes multiplicado por Dios, 5 mil. Recogemos 12 cestas llenas de residuos. Lo que Dios está diciendo, ¿por qué recogieron 12 cestas llenas que nadie comió? ¿Calculó mal el Señor? Es que Dios nunca, nunca al Señor le vas a ganar en generosidad. Nunca. Cuando Él te da, no es que Dios te da lo justo. Escuché por ahí, Dios nunca te da de más para que no te enaltezca. Tú, abuela, cuando Dios bendice, te manda 105 millones de codornices, 105 millones de codornices. ¡Aleluya! Hoy está nublado con posibilidad de codorniz. Pero las semillas cayeron en buen terreno, dijo el Señor, el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más. El Señor enseñó a multiplicar, no a sumar. Y usó múltiplos. Cada vez que multipliques, y se trata de mí, usa los múltiplos por 30, por 60 y por 100. No dijo dos veces más, ni tres veces más, ni cinco veces más, porque me ofende. ¿Acaso mi brazo se ha cortado? Los múltiplos que se usan en el cielo es 30, 60 y 100. Menos que eso, Dios no está en la ecuación. Al 30, al 60 y al 100 por 1 de lo que había sembrado. No dice a uno se le va a dar el doble, el triple, 5 por 10. No. Los múltiplos que se usan en el cielo, la calculadora que hay en el cielo solo tiene tres múltiplos, 30, 60 y 100. Si haces algo para Dios, es 30 lo mínimo, 60 lo mediano, y 100 cuando le has creído y dices, Señor, tú me puedes mandar 105 millones de codornillos, tú lo puedes hacer. Yo no sé cómo está tu situación económica, pero alguien necesitaba oír este sermón hoy. Tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar si crees en un Dios que cuando bendice, no solo te bendice para una vez, sino para muchas veces, llena la tierra. No vas a poder caminar, va a haber tantas codornices, va a haber tanto que vas a decir, Señor, no puedo creerlo que esto esté ocurriendo aquí en mi vida. Ahora hay 105 millones de codornices. ¿Cuántos quieren esto? Dígame amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!